¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a LifeSpeed Spanish. ¡Bienvenidos! Pues hoy hablamos de algo muy especial. Algo que va a hacer Ana muy especial. Ana, ¿cuál es? Bueno, pues lo que me gustaría hacer es crear... Tengo una hora que puedo ofrecer a todas aquellas personas que tengan un nivel avanzado de español y que quieran pues tener conversaciones. ¿Sobre qué temas? Sobre muy diversos temas. En muchas ocasiones yo voy a enviar antes del encuentro, voy a enviar un artículo o voy a enviar algo de material. Pero en otras ocasiones será una auténtica sorpresa. Es decir, yo propondré un tema con preguntas en ese momento para que la gente también se acostumbre a... ¡Ey! Hay que hablar sobre un tema que no hemos preparado previamente. Por este motivo es un... es una clase solamente destinada a alumnos avanzados. ¿Y cómo de grande va a ser el grupo, Ana? El grupo va a ser... va a tener un máximo de cinco personas. Cinco personas. Sí. Solamente, ¿no? Solamente. No va a tener más. Nos contactaremos por Zoom y será los miércoles a las ocho de la tarde hora española. Entonces, cinco personas. ¿Y cuánto cuesta, Ana, con cinco personas? Pues mira, con cinco personas o con cuatro personas, no importa, cuatro o cinco, cuesta doce euros por persona por encuentro, pero se paga al principio del mes. Si ese mes... Yo siempre envío un email antes de que comience el mes, indicando cuántos encuentros vamos a tener y, pues bueno, después ya las personas calculan, pero si alguien tiene dudas me dice, Ana, ¿cuánto? ¿Sabes? Y entonces se paga al menos con cuarenta y ocho horas de antelación al primer encuentro y ya nos olvidamos del dinero y nos centramos en lo importante, en hablar en español. Muy bien. Y para la gente que quiera apuntarse, ¿qué tiene que hacer? Pues que mande un email a vuestro email de Lightspeed Spanish. Voy a poner el email de Ana en la información del vídeo, ¿vale? Y puedes hablar directamente con Ana más rápido, ¿no? Perfecto. También está bien. Muy bien. ¿Y cuántos grupos vas a formar? Solamente tengo una hora. Solamente un grupo. Solamente puedes hacer un grupo. Los más rápidos. Hay que teclear con rapidez. Ser rápido porque no hay muchos puestos, ¿no? De hecho ya hay un puesto ocupado, ¿no? O sea, quedan cuatro. Cuatro personas. Sí, bien. Pues muy bien. Mucha suerte con el grupo Ana. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Y gracias a vosotros. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡ ves! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Pobrecito! ¡Suscríbete! 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 Lunes Los miércoles A las 8 de la tarde Hora española Qué atento está gordo Estaba pensando en Decir otra cosa y luego Bueno